Dios es mi santo, es mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales, el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tener en vida No necesito ir al cielo y su alma mía Bendito Dios, la gloria eres tú Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales, el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tener en vida No necesito ir al cielo y su alma mía Amor de mi ilusión, la gloria eres tú Amor eres tú